¿Qué va? Bueno, La Presidenta es un libro que se puso en marcha hace casi un año, antes de la muerte de Néstor Kirchner. La primera entrevista que tuve con Cristina era sobre otro libro. Yo quería girar alrededor de una foto que circula de ella en la blogósfera de cuando ella tenía 20 años. Pero después, en octubre del 2010, murió Néstor y todo quedó parado durante unos meses. Y bueno, le fuimos dando vuelta a este libro, a esta estructura que repasa la vida de Cristina. Y con ella pude hablar recién después de unos tres meses que se tomó para hacer su duelo y guardar su silencio.